Sin duda, los incendios forestales son un problema latente en nuestro país, pero hablemos ahora de esas estadísticas, de esas cifras que han mencionado las autoridades, porque al momento se han registrado más de 2.400 incendios forestales, pero aún más de 70 continúan activos. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red dio a conocer que desde que inició la temporada de incendios forestales a la fecha, se han registrado 2.414 incendios en áreas de vegetación, 1.954 han sido forestales producidos en bosques naturales y 460 siniestros se han originado en áreas no forestales como pastizales o lugares abiertos. Actualmente se reportan 74 incendios a nivel nacional, de estos 68 son forestales y 6 no forestales. En total de la temporada se han registrado 41.624 hectáreas afectadas. Los departamentos que más incendios han reportado son Petén, Altavera Paz y Huehuetenango. El equipo que conforma el sistema con red continúa trabajando para controlar y liquidar cada incendio en el menor tiempo posible. Si ves un incendio activa el sistema con red, dando aviso a las autoridades locales. Guatemala contra el fuego, la prevención es tarea de todos. Se conoce que el 90% de incendios forestales son producto del descuido del ser humano. Se tiene estimado que en junio, con la llegada de las lluvias, se dé por finalizada la temporada de incendios forestales 2023-2024. Gracias. 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 Gracias.